¿Cómo se justifica toda esta agresión, todo ese fascismo, esa ida desatada contra un pueblo inocente? Bombarderos, ¿cuántos niños murieron? Ha ocurrido un genocidio. Creo que deberían ser llevados a tribunales internacionales los responsables en Israel por este genocidio. Debería terminarse en el mundo estas actitudes fascistas. Israel critica mucho a Hitler, nosotros también. Pero han hecho algo peor. De Oriente viniste infectando la historia como una pequeña bacteria. Tu padre fue Abraham, hombre rico, machista, llamo de esclavos extranjeros. Creaste, fundaste, saqueaste, llamaste a tus logros bendiciones. Osaste llamarte, pueblo escogido entre todas las naciones. Lavaste templos de oro con sangre que asesinaste. Y tapaste la putrefacción con incienso de fariseos sin compadecerte. Adorando a Dios con encanto. Y dijiste que este lugar era santo. ¿Cuántos mataron? ¿Cuántos juzgaron? En sabiduría salomónica. Y solo justificaron a un carpintero de Belén. El día en que escupiste a Jesús, escupieron a todos los pobres sin Edén. Tu influencia es cultura manipuladora. Europa fue la que mataste tus tropas vistiendo tus ropas. Consagrada, ensangrentada, lista sagrada para la conquista planeada. Dejando impuesto el pensamiento de Dios absoluto. Religión que gobierna por el oro. Tu secreto es un tesoro. Guardado en tu estrella de David con deploro. Fueron perseguidos y juzgados cuando esto descubrieron. Pero la codicia nunca terminaron. Y con esto la historia limpiaron de nuevo con sangre. Gritaron que su pueblo sufre. Escrito una leyenda en el azufre. Que llegaría hasta América. Ahora gobiernas desde las sombras de Norteamérica. Bendiciendo el hambre y la guerra con la política. Cínica estratégica invade víctimas con polémica. Jerusalén, eres ciudad hermosa. Porque eres dueña de Hollywood que transforma todas las cosas. Que aprendan la leyenda. Sendan de mente enferma. Entiendan evangelización eterna. Leyenda. Deción. Leyenda. Deción. Deción. Que aprendan la leyenda. Sendan de mente enferma. Entiendan colonización eterna. La venganza es una virtud importante. El Talmud dice que es una de las más elevadas. La venganza es buena. Casi todos los salmos se refieren a la venganza de una manera u otra. Israel, Israel, el terrorismo, llevas nivel. Fuego en tu cuartel. La torre gemela son lo mismo que torre de Mabel. Que ya no escondan su norma. Vuelen de toda forma. Niñas judías que viven en bombas con amor cada vez estorban. El Estado judío es el crío de un impío. Theodore Hed es el nombre de un hombre calculador y frío. Estado soberano ocupado por judíos tiranos que no han respetado pactos dados por derechos humanos. Sionismo, terrorismo y cinismo que son sismos históricos y signos de racismo maligno. Racismo en su plenitud. Actitud enseñada por el Talmud. Sectas como clubes, maripulas, maronetas como Bush. El ejército israelí desde la península del Sinaí. Calcula la muerte de niños palestinos que conviven ahí. En tierra santa y guerra que espanta. Fusiles, misiles que matan a miles de vidas civiles que son miles gentiles que tratan como ratas. Holocausto palestino sin destino. Rabino, fautos, autodivinos, fautos del territorio andino. Supremacía histórica, alevos y histórica. Conspiradía, dianeta, lógica, babilónica, sionista, soy el capitalista. La estrella de David, su símbolo de conquista. Como en Tel Aviv, comercio esclavista. Palestina en la alarma, donde niños pierden la calma y contra tanque lanzan piedras como su única arma. La intifada respetada da por un pueblo que se enfada. La infancia y la bofetada, si la otra mejilla está resguardada. El plan del Islam, este federal en paz. Acomo de lugar, si da lugar al imperio que todo quiere privatizar. Fines militares, en colegio y hospitales. Show de mare, son hostilidades de asesinas. Habilidades, secta estratégica. Sobre la ramera del norteamericano y haitica. Ni una fe maquia bélica y bélica. El árabe es cadáver, para ver. Nada sé que nada es si se salva Israel. Pueblo elegido, ungido. Sobre el suelo hundido. Se han sido perseguidos por su genocidio sin sentido. Patria infernal, por su mal. Israel está con testal. Nacida gracias a la segunda guerra mundial. Y nací llanto, hambre y espanto. Soldado, banco financiando. Conspirando que hoy Hitler queda santo. Que aprendan la leyenda. Senda de mente enferma. Entiendan la evangelización eterna. Leyenda. Seguimos nuestros corazones. Lo que debemos hacer está escala. Simplemente lo leemos en la Torah. Tenemos que expulsarlos. Echarlos a patada.